¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? Vine hoy a hacer para ustedes unos llaveros, continuando con el tema de reutilizar el corcho. Como verán, hay varios videos en el canal en el que podemos aprender un poco o darnos una idea de cómo podemos trabajar el corcho en la bisutería. Pero bueno, esta vez, como les decía, vamos a hacer llaveros. En algunos países ya se celebró el Día del Padre, pero en países como México todavía faltan unos meses. Entonces, miren, yo voy a hacer un llavero para hombre y otro para mujer. Y si puedo hacer más, pues mucho más. Lo que tenemos que hacer es limpiar muy bien los corchos y vamos a hacer estos orificios unas veces aquí y otras veces aquí. Estos orificios los hacemos con el taladro. En este caso me los hizo la ayudante de cocina del restaurante. Me dio la mano y me hizo estas perforaciones. Entonces, usemos estos corchos taladrando unas veces de esta forma y otras veces así. Tengo para confeccionar estos llaveros la pieza importante del llavero y también este tipo de ganchos, ¿no? He buscado algunas piezas plásticas que tienen un orificio un poco mediano a grande. Mucho mejor si es grande. Y luego también busqué algunas piezas en color plata para mezclar los elementos. Y también tratando siempre que tengan un orificio por donde va a pasar un cordón. Busqué cordones en color negro, aquí está el negro, y en marrón o en café. Y luego también le traje de la ciudad algunas piezas en madera que tienen también orificios muy buenos para pasarlos por donde va a pasar un cordón. Ya ustedes elegirán lo que quieren añadir al corcho, pero bueno, voy a mostrarles entonces cómo va a quedar de bonito esto. Bueno, vamos a comenzar a hacer los llaveros. Tenemos este cordón que mide unos 40 centímetros y vamos a introducirlo por este punto. Y esto sería la última cadenita, el último eslabón de este llavero. Vamos a pasar las dos puntas por ahí. Y por este lado metemos ese extremo que está suelto. Aseguramos un poquito, pero para reforzar este primer nudo vamos a hacer ya un nudo completo. Nos tiene que quedar así, más o menos así. Tenemos estos extremos que como saben el cordón es muy frágil. La razón por la que dejé 40 centímetros es porque si se destruye esta punta tenemos que ir cortando para poder insertar las piezas. Voy a poner uno de estos tubos de madera, menos mal que pasó fácilmente. Voy a tratar de pasar una de estas piezas, digo tratar porque en otros intentos no he podido. Hay que ayudarse de todo lo que sea posible. Bueno, vamos a utilizar este tipo de perforación y como tiene mucho resto, tengo que limpiar un poco ahí. Ay, ojalá que pase, que pase, que pase, que pase. No, no está fácil de pasar. Voy a probar con otro, a ver, este que es. Esa perforación, aquí está, ya pasó. Bueno. Y aquí para cerrar, voy a intentar también, intentar. Que pase otra de estas piecitas, cortando lo que se abre, ¿no? del cordón. Qué bien, ya pasó. Bueno, pues aquí en este extremo hacemos dos nudos. Uno. Y dos. Vamos a cortar de inmediato esto que sobra y después le damos un poquito de pegamento, ¿no? Ahí al final. Tenemos la primera cuenta. Y ahora vamos a hacer la segunda. Voy a pasar de igual forma este tubo de madera. Ya pasó. Y voy a buscar aquí alguna otra pieza diferente. Voy a poner otro tubo que imita metal. Y vamos a tratar de pasar este, que también tiene forma vertical, ¿no? Es una perforación vertical. Ahí. Y aquí al final, pues, vamos a intentar que pase una de estas cuentas para hacer un tope. En ese lugar. Ay, qué bien. Pasó, pasó. Bueno, cuando tenemos esto, así, sin cerrar todavía, tenemos que buscar dónde queda mejor hacer el nudo. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, por ejemplo, ahí o más arriba. Pienso que lo voy a dejar un poco más abajo que el otro. Así que hacemos entonces justo al final uno y dos nudos, por favor. Con uno no es suficiente. Ahí tenemos dos nudos. Y listo. Cortamos el excedente. Bueno, pues, este es un llavero. Puede bien ser para papá, para algún amigo, para algún novio. Y yo hice acá otro, bueno, más femenino, con el corcho colocado en el sentido horizontal, ¿no? Voy a hacer, entonces, aquí con ustedes, uno horizontal y otro vertical. Como una, como una otra opción, ¿no? Voy a hacer, entonces, aquí con ustedes, uno que sea un poco más femenino. Lo malo es que cuesta mucho, mucho introducir. Bueno, doblamos y pasamos por aquí estos dos extremos. Ahí ponemos un primer nudito y un segundo nudo. Bueno, voy a tratar de hacer pasar. Ay, 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 ay. Nada, no pasa. A ver este, voy a tratar con este. Bueno, sí pasó, perfecto, perfecto. A ver si pasa esta cuenta, yo creo que sí, porque es bastante ancha. Y ahora pasemos un corcho. Bien. Está difícil que pase este, ¿eh? Hay piezas que realmente no puedo introducirlas. A ver esta, se pasó. Bueno. Hacemos ahí, entonces, dos nudos. Y cortamos el excedente. Luego le ponen aquí un poco de pegamento, ¿ven? Tenemos este diseño. Y voy a tratar de hacer el mismo en el otro extremo. Con otra pieza que no sé si va a pasar. Que pase, que pase, que pase. Nada. No pasa. A ver esta otra. A ver esta otra. Sí, pasó. Sí, pasó. Bueno. Bueno, aquí voy a cortar nada más esta punta para tener nuevamente un cordón sano. Ahora, este corcho es un poco diferente a este otro, ¿eh? Es otro diseño, pero está bien a propósito. Tiene que servirlo. Voy a cerrar con esta pieza. Espero que pase. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Bueno, pasó. Bueno, pasó. En verdad, lo que más cuesta, mucho más que perforar el corcho, es hacer que pasen las cuentas por el cordón, ¿eh? Pero bueno, siempre podemos ayudarnos. Yo tengo esta aguja que, en caso de que no pasa, pincho el cordón y la saco hasta el fondo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal quedó este. Me ha gustado mucho. Voy a hacer, si puedo, algunos otros. Y luego adjunto otro clip. Para mostrarles el resto de llaveros que hice. ¡Ay! Me ha gustado mucho. Sí ven que hay diferencia, ¿eh? Este es de un vino chileno y este es de un vino español. Bueno, amigas, espero que les guste. Espero que puedan poner esto en práctica. Que reciclen estos corchos. Y me faltaría un video más donde voy a enseñarles a tunear los corchos, ¿no? Esa sería la palabra correcta. Transformarlos dentro de su propio estilo. Nos vemos, chicas, muy pronto. Gracias, ya.